Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches desde Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos presentando un nuevo capítulo de Somos Tan Distintos. ¿Por qué nos hemos dado cuenta que no es tan así? Y que cada una de las posiciones que nosotros tenemos en la vida es válida. Mientras no daña a otro. ¿Qué dice aquí? Dice Love. ¿Por qué? Porque esta noche se inunda de amor, se inunda de música, se inunda de férmonas, de hormonas femeninas, de sensualidad y de talento. Porque está con nosotros una mujer asa, Carola Soto. Bienvenida. Hoy es mi presentación. Fue como que me dio calor. Ah, como que me dio calor. Ídola absoluta. Carolita, bienvenida. Somos tan distintos a través de Radio Agricultura. Yo no creo que sean tan distintos a ustedes. ¿Sabes qué? Yo discrepo, discrepo. A ver, yo lo sigo en redes sociales. ¿Ya? Entonces yo creo que son más iguales de lo que ustedes creen. ¿Cierto? Son muy partners. Sí, sí, eso es verdad. Muy amigos. Eso es verdad. Muy papás, muy pareja. Es como que son bien iguales, fíjate. Sí, y nos encanta. Y además nos encanta estar acá en la radio y poder conocer también a personas que son también nuestras amigas y que les tenemos mucho cariño. Y poder hablar de distintos temas. Y uno de ellos hoy día tiene que ver precisamente con el perseguir los sueños. Sí. Y que pucha que es importante tener esa posibilidad de poder perseguir ese sueño quizás de la infancia o el sueño de la adolescencia o un sueño ya cuando uno ya está más grande. ¿Tú te has dado por vencido? Y uno también, uno quiere seguir. Yo nunca me doy por vencido. ¿Como Luis Fons? Como la canción de Luis Fons. Luis Fons. Yo nunca me doy por vencido. ¿En serio? Siento que cada vez uno tiene que ir creando un nuevo desafío o ir creando un nuevo sueño porque si no como que la velita se apaga y es fome. Yo creo que yo tengo la, no sé, la perseverancia. Soy demasiado por fia, pero como que no sé qué tendría que pasar para que yo me diera por vencido. ¿En serio? Mi mamá me dice, eres muy por fia. Yo le digo sí y no voy a dejar de hacerlo hasta que no esté aquí, ¿cachai? En el fondo. Pero creo que también es un buen mensaje como una mamá para los hijos en el fondo. Si ustedes ven, o sea, mi hija me ve a diario sacarme la cresta, o sea, perdón, sacarme la mugre. Y creo que es un muy buen mensaje que uno puede, es la mejor herencia que tal vez uno puede dejar a sus hijos, como de ver a tu mamá luchar por un objetivo claro. Porque mi objetivo es claro. Yo no estoy como, mi sueño es uno, que es la música, como conquistar al mundo, conquistar a la gente. Y he cumplido muchos de esos sueños, pero sigue costando a pesar de que tengo una carrera, a pesar de que tengo una trayectoria. Sigue costando. Uno sigue pidiendo favores, uno sigue golpeando puertas. La gente pensaría que uno no lo hace ya porque es conocida. Y es todo lo contrario. Porque ya fue, ya llegaste a tu meseta, entonces cómo da. No, yo creo que, o sea, ojalá que yo nunca piense así. La gente sí lo piensa. Pero ojalá que yo nunca lo piense así porque en ese momento creo que no tengo nada más que hacer en el arte, ¿cachai? Yo creo que el arte tiene que ver con el riesgo, tiene que ver con la perseverancia. Siempre digo que esta carrera no es de velocidad, es de constancia. O sea, no es como quien llega primero, no es como, y no hay que mirar el pasto de al lado. Eso también lo aprendí con el tiempo. Tenís toda la razón. Porque en el fondo, siempre el pasto de al lado va a ser más bonito que el tuyo. Pero a lo mejor el tuyo tiene otro crecimiento, que tiene otra forma. Sí, pero yo creo que sí. En la tele pasa lo mismo. En todos lados, ¿no? En todos lados y en los trabajos también. En todos, sí. En las personas que nos están escuchando, en la oficina. Siempre uno mira al compañero al lado y dice, oh, mira la suerte que tiene, mira cómo le ha ido, mira qué bien le va, mira gana más plata. Qué suerte. O mira, tiene una casa más bonita, o mira, tiene el medio auto. Y uno a veces no se da cuenta de que esos caminos individuales, que a veces cuestan un poco más, quizás a veces son más lentos, pero más seguros. Claro. Te pasó a ti, te ha pasado a ti, Carola, tu sueño desde siempre fue dedicarte al canto de chica, ¿no? Sí, todo el rap. O sea, yo no tengo, justamente ayer hablaba con alguien y me decía, tú te imaginaste haciendo otra cosa en algún momento y yo, no, no tengo un recuerdo de haber dicho a mi papá, yo quiero estudiar, no sé, odontología, veterinaria. No, no tengo ningún recuerdo. En algún momento me gustó como la gente que diseñaba ropa. Yo quería diseñar ropa para mi música, ¿cachai? Era como, estaba como ligado. Pero creo que el tema de los sueños es importante mantenerlos hasta cuando uno crece. Yo tengo 41 y sigo teniendo los sueños de cuando era chica. Porque muchas veces se adormecen. Pero uno, 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 y aparte con el día a día, de pronto con la rutina, yo odio la rutina. O sea, yo creo que un artista es lo que no tiene rutina. Porque tú, no sé, por una semana puedes tener dos ensayos, tú tienes que grabar cinco notas o de repente la semana que viene grabáis tres. Y tenéis dos días libres y la otra semana que viene no. Entonces, a mí me encanta ese vaivén que a mi mamá, yo lo pongo como ejemplo, porque mi mamá es una señora de casa, una señora ya mayor. Entonces, ella tiene su rutina de levantarse, ver a su gato, cocinar a las 10 de la mañana para ella. Pero ya quieres tener todo listo a las 10 de la mañana para ella. Y es una rutina. Sí. Yo odio. Y hay gente que le acomoda mucho eso, esa seguridad. Claro, mi marido es muy rutinario, mi marido es muy cuadrado. Y ahí tenemos como los enfrentamientos. ¿Ah, sí? Claro, porque yo digo, no importa, no lo hagamos. Es que hay que hacerlo. Yo digo, no, pero disfruta. Claro, ¿cuál es el problema? Un día más, un día menos. Claro, y con el tiempo me he puesto un poco más light también, con el tema de disfrutar más, el tema, por ejemplo, de la economía. Obviamente es importante para todos los que somos mamás y para todos, pero no lo pongan en primer lugar. Nunca he sido materialista, pero es importante. Pero creo que la cosa material va y viene. Es como un día tenéis como mucha plata y sobre todo los artistas. Y yo soy autogestora en mi carrera, entonces pago mis videos, pago mis canciones. Tengo mucha suerte de tener un equipo que cree en mí, que de repente trabajamos sin ni un peso. Y eso creo que es mucho más importante que tener plata. Pero lo he ido creando, o sea, mi credibilidad le ha ido, es mi mayor potencial también. Es como, es como, es mi constancia, como que mi equipo me cree porque sabe que yo lo voy a lograr. En el fondo, quiero hacer un video de esta forma. Entonces me decían, pero si no tenemos caballos. Yo el último video que hice, no, que yo voy a hacer un video en un campo con caballos como Doña Bárbara. Y mi equipo así como de, oh, ¿qué se le ocurrió? O sea, como por favor. De donde sacamos el caballo. Claro, y sabéis que poco a poco el caballo se me puso y adelantó. O sea, no como que un caballo se me regresó. No, 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 claro. Pero como que la persona que era dueño de ese fondo me dijo, claro, pero yo tengo un fondo en Yai Yai. Y yo, ah, ¿y tenéis caballos sí? Y yo, ya, check. Ahí teníamos uno menos. Y como que la vida, como que esta canción, sobre todo, viene con esa energía súper bonita. Y tiene mucho que ver con los sueños, y tiene mucho que ver con la perseverancia. O sea, yo creo que muchos artistas nos están viendo y han querido tirar la esponja muchas veces. Es que absolutamente. Además que los sueños tienen eso, ¿no? Que hoy día está muy de moda decir, hay que decretar y que las cosas, el PNL, el tema del lenguaje, de cómo hablas, de cómo le hablas a tu corazón y todo. Pero más allá de eso siento yo de que si uno no sabe lo que quiere o dónde quiere llegar o dónde quiere ir, es imposible que el camino se te presente. Igual que, oye, sabés que quiero viajar, pero no sé dónde, no te voy a comprar el pasaje. Es así, punto. Claro, cuando no le pones título a las cosas, no resultan. Entonces, el sueño, el destino, esa cosa que puede estar hasta gráfica en tu mente, el aplauso, o el escenario, o lo que sea, ese sueño, tienes que reconocerlo para poder acercarte a él. Aunque no llegue exactamente como crees que vas a llegar. O de la forma, o de la forma. Porque uno tiene una idea que, no sé, pues Dios tiene otro, o sea, el destino. Yo soy súper creyente, no practico una religión, pero soy súper creyente. Pero lo que tú decías, súper importante, es como, ya, yo me vi arriba del caballo, te lo juro. Sí, exacto. Y de negro, no vi dónde, pero era como en un campo. Y te lo juro por mi papá que está mirándome, que me mira siempre. Que es como, que tal cual. Qué rico. O sea, de verdad. Y cuando ya se materializa, lo que yo tenía acá, es espectacular. O sea, como, y todo mi equipo es como de, oh, lo lograste, de nuevo. Total, porque además, como que, ah, la hiciste, de nuevo. La hiciste, la hiciste, se te avive el instinto. Y, cachao, es como cuando, no sé, uno está embarazada y uno ve a todo el mundo embarazada, te llegan todos los mensajes de no sé qué, y veís todos los comerciales. Es verdad. No es que hayan más embarazadas ni que haya más información al respecto, sino que uno está alineada con eso. Y lo mismo con los sueños. Sí. Cuando tú decís, oye, ya quiero esto y voy para allá. O sea, se van materializando porque tú ya estás atenta, pa, 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 a las señales. Igual no se desmoraliza porque de pronto, no sé, po. Faltan cuatro días para hacer el video y falla. Ah, porque ese día que teníamos todo, ya me aconseguí todo, todo. Y el dueño del campo fuimos a ver la locación y me dice, la única forma de suspender esto es que llueva. Porque si llueve, no podemos subir donde tú quieres subir. Claro. Y veo el tiempo y decía, 20% de lluvia. Y yo dije, chum. Estoy escribiendo a la michelada, por favor. Y yo, por favor, están los aviones que tiran agua. Y yo, ahí dije, ya. Y la próxima semana no se podía, la semana subsiguiente tampoco. Dios. Y había que lanzar el video junto con la canción para que tuviera más fuerza. Tú sabes lo que es. Entonces, y después al otro día, era un solazo que teníamos. Es que de verdad que, de verdad que fue todo así muy, muy... Yo lloraba, yo lloré en muchos momentos de la grabación porque yo miraba y decía, lo logré. Y con cero peso, de verdad. O sea, con cero peso de una producción, porque obviamente gastamos mucha plata, pero esa producción que hicimos pudo haber costado fácilmente 15 millones. Claro, lógico. 20 millones. ¡Ay, qué maravilla! Y lo logramos como, ya, a ver cuánto vale esto, ya, a ver, veamos, a ver, contratemos una van porque éramos caleta personas. Entonces había que alimentar a la gente, había que transportar a la gente. Ahí está echado eso, la gente no cacha la cantidad de personas que participan, la cantidad de industrias, entre comillas, o sea, la cantidad de pega, la cantidad de coordinación. ¿Creen que es como cuando le piden a un arquitecto a un mono? Así como que creen que es llegar y buscar la casa y creen que un videoclip, ah, está lindo o no está tan lindo. No, y después la edición, después yo me fui a editar con el director a Rancagua el otro día porque yo quería lanzar el video dos días después de la grabación. O sea, todo rápido. No, es que tenía que ser todo así, claro, como pensado como en el marketing, como, bueno, es que no hay una receta porque de repente está todo súper estructurado y no pasa nada. O de repente la cosa está así y pasa de todo. Entonces como que lo hicimos como rápido para poder salir con la canción y con el video y me fui a editar a Rancagua a las 8 de la mañana ahí. No sé si tenemos que hacerlo porque no, loca, 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 loca. Yo soy loca y lo que sigue. Es que si no, no estaría ahí donde está. La otra vez que yo grabé un videoclip, ¿te acordáis? Tengo las dos guaguas chiquitas de traducción. Dije, ¿qué día puede ser? JP tiene que estar en la casa y no puedo estar el día completo fuera porque si no lo... Entonces fue a las 4 de la mañana un domingo. Y el equipo te dice que sí, ¿cachó? Y te digo, tú decías, tenemos que estar mal. Así yo, gracias, los quiero. Porque ¿quién más puede realmente dejar de estar en su casa, en su familia, en día de descanso? Los artistas, porque somos medio locos. Pero esa locura de verdad cuando está combinada con amor, porque hay locos que son malos. Hay gente loca, mala y yo no soy de esas locas. Pero cuando la locura está combinada con amor y con todas las cosas buenas que van surgiendo, es como que quiero ser más loca, ¿cachai? Es como que quiero permitirme ser más loca y el mensaje es que uno puede transmitir a mucha gente que sí se puede. Exactamente. Que hay artistas que vienen atrás tuyos que dicen, pucha, ¿cómo lo voy a hacer con autodigestión? Sí se puede. Carola, ¿y qué pasa cuando esos sueños empiezan algunas barreras? Porque es normal, ¿no? Y yo creo que ahí también viene esto de decir, pucha, y si mejor no lo hago. No puedo. O lo has ido intentando y de nuevo no resulta. O sea, ¿tú con quién te refuerzas esto? El apoyo familiar es súper importante, el apoyo de tu pareja, de tu marido, el ahora de tu hija también, que es súper importante. O sea, ¿con quién tú te refuerzas aparte de tu equipo? Que son los que van remando contigo también. Tengo un entorno muy bueno. Yo creo que el entorno hace a la gente también. Creo que un mal entorno te lleva por un mal camino. Eso está claro y comprobado. Mi entorno es súper bacán. Yo tengo amigos de muchos años, mi mamá, mi hija, mi marido. Y claro, están ahí para decirte, por acá no, o dale. Obviamente de repente uno flaquea y dice, oye, ¿sabéis qué puta que cuesta esta cuestión? Pero te digo algo como que ahora trato de tomar eso como que fuera un sí. Como que los no me dan más impulso a hacerlo. Como que en el fondo, porque ahora miro para atrás y digo, wow, si yo me hubiese quedado con el no anterior o con los no de antes, no estaría en este momento aquí. Quiero sentar contigo seguro. No estaría acá. Me hubiese quedado con el no, hubiese quedado frustrada. Hay una fuerza interior también importante. Hay una fuerza espiritual. Yo creo mucho en Dios. También creo en las cosas que van pasando. Cuando, pero yo insisto, el entorno hace a una persona. El entorno te puede tirar para arriba o te puede hundir. Y se es lo que yo lo voy a decir así desde toda la admiración. Que lo que te debe pasar a ti, a diferencia de los procesos de otras personas, tu síndrome del impostor, que está tan de moda decir. A mí me pasa que cuando yo me caigo y lloro, es como soy mala. Por eso no me resultan las cosas. Porque yo no me lo merezco. Pero yo encuentro que tú, está tan claro el talento que tenés. Está tan claro para, como en el inconsciente colectivo. O sea, es como la opinión popular, la cara al asunto, canta a la raja. O sea, lo que sea que no te resulte, es porque tenés que seguir remando. No más me caché de lo que voy, como que rico tener esa convicción absoluta y plena de que talento no es lo que te falta. Es que el talento no lo es todo. Y también es importante reconocer que el talento es una parte del camino, del éxito. Que uno, que no sé cómo llamar un éxito, porque éxito puede ser tú ser mamá y yo ser mamá. Puede ser un éxito en la vida. Sí, sí, sí. Pero el talento es una parte importante, pero no lo es todo. La disciplina creo que es más importante que el talento. La perseverancia es más importante. Pero tú nunca has tenido la duda de tu talento. No, 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 pero sí me han hecho dudar. O sea, yo no, pero hay el entorno, por eso te digo, cuando era más chica, cuando tenía menos herramientas emocionales, a lo mejor me hicieron dudar por no encajar con algo, por no ser igual a otra, por la cosa comercial. Como que sí me han hecho dudar. Pero yo no he dudado nunca. O sea, yo creo que tenía momentos flacos de decir, puta, esto, puta, ¿por qué yo? ¿Por qué si yo canto bien? Pero me doy cuenta que no es suficiente, que hay otras cosas que también implican en eso. Trabajo, no sé, creencia. Yo creo que uno también atrae cosas súper buenas independientemente como lo que tú des también. Si tú dais cosas malas, va a ir a traer cosas malas. Sí, lógico. Si tú traes cosas buenas, va a ir a traer cosas buenas. Ahora, el camino de todo es distinto. A lo mejor a ti te va a resultar en 5, a mí en 8, a ti en 9, a mí en 1. Y eso no lo sabemos. Y nadie va atrasado ni va a adelantar. No, es que eso es súper importante saberlo, porque la ansiedad también. Los artistas somos tremendamente ansiosos. Yo vi la película con mi hija y somos todos ansiedad, ¿cachai? Sí, sí. O sea, todos somos ansiedad porque todos queremos que... Yo por lo menos creo que todo resulte ayer. Sí. Entonces yo creo que la cosa sea ayer, que me llamen ayer, tener mucha pega ayer. Y no es así. O sea, los tiempos que el destino que Dios maneja para ti, no los vayas a ver jamás. Yo creo que es súper importante, perdón amor, yo creo que es súper importante lo que dice la Carola, porque el dudar, ¿cierto? El entorno te hace dudar. Y más aún cuando tú participaste en un programa de talento, donde estabas absolutamente envuelta en muchos comentarios. Comentarios desde un jurado, comentarios desde la audiencia, comentarios desde los propios compañeros. Pucha, yo no gané hoy día, gano el 8, entonces pucha, a lo mejor no soy muy bueno. Y así uno puede irse un poco embolinando la mente y confundiendo. Y decir, ¿sabéis que en verdad yo no estoy para esto? ¿Cómo lograste eso, Carola? Porque es súper difícil haber estado tan expuesta, ¿no? Es difícil, es difícil estar expuesta. Y eres de las pocas que han pasado, ¿cuántos años desde eso? Puta, 21. ¿20 años ya? De rojo, 21. Yo tenía 19. Oh, imagina, ya. 20 años, no te puedo creer, es como que fueran 10, bueno. Fue como que fueran 10, sí. Y hoy día eres, ¿verdad? Las que salieron de ese programa y que hoy día sigue teniendo presencia, talento, concierto, eres conocida. O sea, no se ha perdido Carolina Soto. Pero es también porque, claro, en ese tiempo yo sí escuché voces que me decían, no, tú no. O sea, sí hubo voces. Ay, qué duro. Todos hemos tenido esas voces cerca de nuestro. Que te dicen, no, tú no. No, tú no eres tan bonita. Tenía unos kilos de más en ese tiempo que tenía unos kilos de más. Para el resto, no, tú no. Entonces yo en algún momento creí que eso me iba a pasar. Y después dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y claro, hay una fuerza interior. O sea, yo creo que tengo una fuerza que no sé de dónde, o sea, yo sé de dónde viene. Sí. ¿De dónde? De adentro, de mi corazón, de mi entraña, de mi cuatrón. Yo nací para esto. Yo tengo un propósito y lo estoy cumpliendo, ¿cachai? Ahora, no de la forma que yo imaginaba o en el momento que yo quiero, pero lo estoy cumpliendo. Vivo de la música. Y que le doy de comer a mi hija con lo que yo hago. Me levanto en la mañana sabiendo que lo que hago me hace feliz. Exactamente. No estoy obligada a venir a un set de televisión. No estoy obligada a ir a ensayar ocho veces un musical. Estoy en un musical y hemos ensayado cinco meses. Y cada ensayo para mí era como, ay, qué rico. Tengo que ensayar. Y mi mamá decía, no te cansa. Yo tenía las rodillas y todas negras. No te cansa. Y yo decía, sí, pero me encanta. O sea, igual me canso, igual me da miedo, pero igual lo hago. Entonces, en el fondo es, el miedo te paraliza, claro. Pero una profe me dijo, hazlo con miedo, pero hazlo. Es buena esa frase. Increíble. Hazlo con miedo, pero hazlo. Y claro, yo he tenido mucho miedo de salir al escenario. He tenido miedo de defender una canción, pero lo hago igual. Entonces, me preguntan, ¿tenéis nervio de cantar? Sí. ¿Tenéis miedo de que no resulte? Claro. Pero si me quedo con el miedo y no voy a intentarlo, nunca voy a saber si resultó. Absolutamente. Entonces, yo soy súper creyente que uno es dueña de las acciones. Uno puede cambiar muchas cosas con sus acciones. Pero también uno debe atreverse. Hay gente que se queda ahí porque le dio miedo, porque le dio cosita, no golpear la puerta. El supuesto fracaso, los supuestos no. No, es que hay muchos, mira, el no está listo. Sí. Siempre cuando tú, no sé, pues tú vas a ir a una radio o con un productor, siempre está el no. Tú tenés que buscar el sí. Sí, además tú hablabas ahí antes del concepto del éxito. ¿Por qué no existe? ¿Qué es éxito? De verdad. Yo persigo que mi música se escuche en todo el mundo. Y que la gente disfrute con mi música. Y que se identifique con mi historia. Que la gente diga, uy, ella pudo, yo puedo. ¿Cachai? Y que mi hija me vea haciendo lo que yo amo. ¿Cachai? Hemos hablado mucho de la maternidad de eso. Que uno tiene que ser, ¿no? Parecer, hacer, decir. Y tú eres. O sea, eso es lo que le va a transmitir a ella. Ella lo ve, porque ella es adolescente. Ella ve, me dice, mamá, no te descansa. Y le digo, sí. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta, pero la voy a dejar planteada para el próximo bloque. A ver. ¿Has tenido que doblegar estilo? ¿Gustos personales para encajar en esta industria? No me lo contestes. Porque a veces todos vivimos procesos similares. Aunque creamos que somos tan distintos. No es tan así. Estamos en Radio Agricultura y en Agricultura TV. En Spotify también. Vaya a escucharnos si lo quieres repetir una y mil veces. Porque estamos hablando con la Carola Soto. Y esta conversa está muy re buena. Vamos y volvemos. Hola, estamos juntos. Claro, juntos. Todos los días, todo el día. En Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. En retención aquí en Agricultura y en Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en Agricultura.cl. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura. Más de 21 años liderando la audiencia. Gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Ya estamos de regreso. Somos tan distintos a través de Radio Agricultura. Fran, y tú le habías dejado a la Carola una... Esa pregunta. Una media pregunta. Y por favor repítesela porque está buenísima. Porque de alguna manera... Primero que todo le voy a contar a la gente que... Tú me haces callar en comerciales. No, porque aquí lo que está muy molesto. A mí me parece último, de verdad. Chicos, por favor. Chicos, por favor. Chicos, por favor. Es que... Chicos, por favor. Mira, se junta la Carola Soto con la Fran Sfeir y se ponen a comadrear, pero como que no se les han visto hace 50 años. Es que no nos hemos visto hace rato. Entonces tienes todo el derecho a comadrear. Así que, denle nomás. Ay, amor. Cosito, maluco. Ay, cuento, 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 cuento. No, en este estudio, bueno, hacen callar a las mujeres. Ah, te ganchas y así la media frase terrible. Pero no se cayó. No, jamás. Pero no se cayó. No, yo te dejé plantear una pregunta porque lo he vivido de manera personal y todos sabemos, no solo en la industria musical, pero más en la industria musical y más porque eres una baladista romántica. Ajá. Y como que la balada dejó de ser tendencia, dejó de estar arriba de la ola. Yo soy de la convicción absoluta que la balada va a ser para siempre y es, pero justamente te pregunto, si hay tenido que de repente doblegar tu estilo, unirte a ciertas tendencias, colaborar. Porque yo recuerdo hoy día, el otro día te contaba consejos de grandes personas que lideraron mi carrera y hoy día te juro me resuenan y digo, qué estupidez me decían. Es que uno escucha con gente que no tiene escucha. Pero son personas que saben, no es que ni tenía malas intenciones ni nada, pero uno por suerte la tenía clara, porque me decían, no, es que tú tenés que hablar en otro lenguaje, en un lenguaje más explícito, porque mira lo que está sonando hoy día. O sea, puta, es lo mismo, no voy a ponerme a hacer cosas que no me parezcan, que no me hagan sentido. Y también personas, no, es que la balada ya no es, o sea, tú tenés que hacer algo indie, tenés que hacer algo de tendencia. Pucha, pero es que no soy eso, no, es que la balada ya no existe. Entonces tú tenés que, como que herir un poco quijote cuando seguís con tu estilo propio. ¿Tú has tenido que doblegar tu estilo? Todo el rato. Y es más, yo en un momento fui a grabar a una, a Colombia, un relletón, con un gente muy, pero muy famosa. Y yo payé una plata que no tenía por hacer una canción que yo escribí. ¿Sí? Que está guardada. ¿Por qué? Me subí al avión y me voy subiendo al avión, había conexión en Lima y yo iba así como, pucha. Y era una sensación rara. Mi manager en ese momento, muy buena onda, me decía, dale, vamos a hacerlo. Pero yo me estaba, yo me estaba yendo en contra de mí misma. Yo sentía, ahora, está bien, el que lo hace está perfecto. Yo sentía que no estaba apta para hacer ese cambio tan abrupto, ¿no? Y me voy a subir al avión de, eh, la conexión y me da como una crece de pánico. Y yo así. El cuerpo como habla. Sí, yo así. Y le digo, mi Serenía, ¿qué te pasa? Y le digo, me tengo que bajar. Y me bajé. Y pasé una noche en Lima. Bueno, me embarqué el otro día porque me estaba esperando todo un estudio para grabar la canción. Y yo había pagado una plata que ni siquiera había pagado. Lógico. O sea, que tenía, estaba viviendo esa plata. Sí. Bueno, fui a grabar, me quedó unos días. Yo decía, al Toño, no. Algo, no quiero hacer esta wea. No puedo. Volví a Chile. Masterizaron la canción, me la mandaron. ¡Guau! Y un día antes del lanzamiento, como una semana, le digo, no lo voy a hacer. Me dice, ¿qué? No, le dije, no puedo. No quiero, no. La guata me dice que no. Y ahí está guardada la canción. Y han pasado cinco años. ¡Qué impresionante! ¿Cinco años han pasado? Desde que yo no quise cantar esa canción. Imagínate. Ahí es la wea. Sí, no, ahí está. Ya está, ahí está guardada. ¡La vendo! Oye, eh... Oye, pero qué potente leito. Pero fue más allá de la plata, fue más allá de que mi manager obviamente en ese momento se enojó. Después terminamos, pero en buenos términos y todo. Pero sentía que yo no iba a decir la verdad. Creo que la honestidad en la música la gente le agradece. Ahora, hay músicas que nunca pasan de moda. Yo creo que la balada es un estilo que jamás va a pasar de moda. Ya es un estilo. Como ahora el trap es un estilo. Sí, claro. Y la gente que no le gusta el trap tiene que aceptar que es un estilo que nació para quedarse. El reggaetón también. Por supuesto. Tú puedes elegir si escuchas o no escuchas, si bailas o no bailas. Si escuchas esa lírica tan terrible que yo la encuentro de repente terrible. Pero hay gente que le encanta y también se respeta. Y hay espacio para toda la industria, yo creo. Hay que ser respetuosos con los otros estilos. Que no te gusten no quiere decir que sean malos. Y no mirar a huevos, exacto. Nadie ni nada. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos un camino. ¿Cachai? Y es todo respetable. Ahora, yo no escucho esa música porque a mí no me gusta. Pero no quiero decir que sea mala. No, claro. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, que no respondí, sí me he visto como para estar como de moda. Forzada. Y lo he aceptado. Y claro, es parte de mi camino. Pero a lo mejor me hubiese ahorrado, me hubiese ahorrado esa plata. Que era harta plata. Y a lo mejor me hubiese ahorrado la ansiedad de yo no quiero, pero voy a hacerlo porque a lo mejor podría tener un resultado. No sé. Esos fantasmas, yo le digo esos fantasmas. Porque son esas voces que te dicen ya, pero es que Easy Justo está a ver, funciona. Easy Justo está a ver. Y uno como que hace muchas cosas pensando que quizás van a tener el resultado. Pero yo estoy cada día más convencida que cuando uno se enfrenta de alguna manera a la vida y la muerte. O sea, cuando uno se... Como que la vida se te cae en un segundo, uno rápidamente se disipan esas dudas y esos fantasmas. Y uno hace solo lo que siente y solo lo que cree. Lo de la guata es como hacerle caso. Aparte que lo de la música tiene que ver con una cosa de verdad. Cuando uno dice la verdad se nota. Cuando uno miente también se nota. Entonces si tú estáis para la industria, tenés que esperar que... O sea, la gente se va a dar cuenta. Yo prefiero como... Ahora mi canción nueva es una canción de otro estilo, pero sigue respondiendo a la balada. Te lo juro. Te lo juro. Es una canción que escribí como desde una verdad distinta. Como desde el desamor. Como de la cosa del despecho. Y creo que eso me gusta. Siempre me gustó la música mexicana. Yo tengo... Bueno, cuando viví en México y desde cuando chicas escuchaba en mi casa Juan Gabriel. Cosas que jamás voy a olvidar esas canciones, ¿cachai? Y siempre me gustan los sonidos mexicanos. Como los arreglos mexicanos. Como las trompetas. Esas guitarras que... Bueno, amo música mexicana. No la había hecho por circunstancias de la vida. Porque no me había encontrado con la gente adecuada. O porque a lo mejor sentía que no era el momento. Y ahora fue el momento de grabar una música como mexicana. Y creo que me queda muy bien. O sea, creo que me acomoda. Sí, porque tenís fuerza. Creo que me siento cómoda, ¿cachai? Como que no voy a decir mentiras. ¿Y de qué trata, te lo juro? Te lo juro, trata de una mina que dice no vuelva atrás ni por impulso. Es como cuando tú tenías una relación tóxica. Porque todos hemos tenido relaciones tóxicas. Y volvís de nuevo. Y todos te dicen, oye... Amiga, amiga, ahí no. Y uno vuelve. Entonces, esta canción me nace, ¿sabéis qué? No vuelvo atrás ni para tomar vuelo, ¿cachai? O sea, no voy a estar contigo de nuevo. Te la perdiste. O sea, me perdiste. Y lo vais a lamentar. Te lo juro que lo vais a lamentar. Hicimos un video con Gastón Salgado. Con actor... Que es un actor maravilloso. Chileno. Que se acaba de ganar un premio. Y fue como una historia de Doña Bárbara. Era como... Era como la dueña del campo. Este es el clip de los caballos. El caballo que no tenía que me consigue. Es del fondo, sí. Y llega... Ay, mi alarma. Ahí está llamando Doña Bárbara. No puedo. Perdón, chicos. Y cachai que... Bueno, me tuve esta idea en la cabeza y se me ocurrió el tiro de él. Y yo dije, ¿cómo lo contacto, po? Porque no tengo ni un contacto con él. Le escribí un mensaje por Instagram. Me dijo, hola, carito, ¿cómo estás? Y fue buena onda. Dije, mira, tengo esta idea. Se graba el lunes. No, no se le dije. Se graba pasado mañana. Me dijo, chucha. Ya, sí. Y como que todo se dio. Y era la idea como, por ejemplo, que era la dueña del fondo, la patrona del fondo, que era yo. Y él llegaba de nuevo a buscarme. Porque me había hecho mal antes. Entonces yo le digo, aquí no, cabrito. Y la idea parte como una telenovela. O sea, partimos hablando como... Yo le digo, ¿y tú qué haces aquí? Y él me dice, vengo a recuperar lo que es mío. Pero, por favor. Y ese mío, pues, no. Es que ahí yo lo dejé abierto. Porque en el fondo puedo ser yo o pueden ser sus tierras. O puedo ser yo con las tierras. Que yo le puedo haber quitado. Y esto tiene una segunda parte que es Continuará. Así, ¿no? Ay, qué entrete. Y el Continuará es con una artista chilena mujer. Un dueto. Y que es una segunda canción. Ya la estoy escribiendo. Ya está escribiendo. Ya tengo el título, por lo menos. ¡Qué choro! Y viene la segunda parte también en este mismo estilo. Pero muy telenovela. O sea, muy película. Me fui a la bola. Así como... ¿Sabéis qué? Yo quiero hacer esto. ¿Y por qué no? Pero es que está súper entretenido. Porque es algo súper innovador. Es como que hagáis una serie de Netflix. Así, capítulos, capítulos, capítulos. Un disco. Tiene contenido. O sea, tiene historia, tiene contenido. O sea, te puede gustar o no gustar. Eso está súper claro. Pero tiene como un hilo conductor. Como que la gente va a decir... Oye, pero... ¿Y qué pasa esto? ¿Y se habrá quedado? Porque la cuestión... El gastón se va al final galopando en el caballo. Que es un caballo mío. ¡Ah! Y se va y dice que continuará. Entonces la gente va a decir... Bueno, van a terminar juntos. Van a volver. O nunca van a volver. O este tipo se va a enganchar con otra. Pero ahí ya tengo todo claro lo que viene. Tenés que hacer una producción completa en torno a esta teleserie. Es que de verdad que fue... Me atreví nomás. Como de patuar. Sí. Como que siento que tiene mucha coherencia lo que estoy haciendo. Como que tengo muchas ganas de mostrarle a la gente que puedo cantar, puedo actuar, que puedo dirigir, que puedo opinar. Y que ¿por qué no podemos hacerlas todas? ¿Caché? Porque en el fondo es como que... Dímelo a mí. Antes era como que el cantante canta. Exacto. El animador anima. Y no puede hacer nadie ni una que otra cosa. No. O sea, podemos hacerlas todas. O sea, como te decía, uno puede tener críticas buenas y malas, que es parte del proceso. Pero de que la puedo hacer... Pero es que siempre la voy a tener, Karol. Y qué bueno ser inspiración para otros. Sí. Que la gente diga, oye, esta mina, mira. Y coherente contigo. Claro. Si esa es la única persona que le debes coherencia es a ti misma. Sí. ¿Cachai? Y me encanta, me encanta actuar, me encanta creerme el cuento. Todas esas cosas que la gente dice, oye, qué bueno, te vi como Doña Bárbara, lo logré. Y vamos a seguir haciendo canciones de despecho. Todo el rato. Ese es un poco la vida. Hay un tour. Ese es un poco la... Hay un tour. Se llama Despechá. ¡Eh! Sí. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. ¿Y qué canciones para estar en las Despechá? En este tour despechá. Todas las... Bueno, las mías, por supuesto. Canciones antiguas tú ya también, ¿no? Remasterizadas como en una versión un poco más popular. Ya. Y de hecho nos presentamos el 25 de septiembre en el Palermo Teatro Bar. Perfecto. Con el primera fecha del Despechá. Y después seguimos en Vicuña, en la fiesta de la Pampella de Vicuña. Muy bien. El 20 de septiembre. Y es un show renovado. No dejo de ser Carolina Soto, no dejo de cantar balada, pero con una pincelada bien popular, trompetas, acordeones, ahí estamos como... Y tienes que hablar del show del 25. Cuéntanos. Despechá. Puras canciones de despecho. Nada de que te amo ni nada. Ya no creo... Ah, y la canción dice, ya no se usa sufrir por amor. Oh. Es verdad. Antes uno sufría, po. Pero ahora ya hay que seguir adelante. Las mujeres facturan. No, yo tengo que facturar nomás para pagar todo lo que tengo acá. Porque si no... No, bueno, canciones, por ejemplo, como, no sé... Es que no quiero anticipar, pero como canciones que... Las chicas van a decir, esta canción yo la canto cuando tengo... Dos copas de vino encima. Ah. Pero es súper bueno. Claro. Cuando dices lo que realmente sientes. No cuando llegue al canado y que así de, hola, ¿qué va a tomar? Claro. Una copa, por favor. Y después, que ganas de no verte nunca más. Maldito. Oye, buena. Bueno, y también algo distinto de lo que hemos estado acostumbrados a ver de ti también, Poscarola. Sí. Donde ahora no solamente te hemos visto en la música, sino que también en el teatro, en el musical. Sí. En Cats. Estamos girando ahora. Está girando. ¿Cómo ha sido para ti también hacer esto? Porque... No pudimos irla a ver. No pudimos ir. Teníamos altas ganas y nos quedamos ahí casi con los cachirulos. No, con los cachirulos. Con los cachirulos completamente. No había nadie que cuidara a los babies. ¿Cómo fue esa incursión? Porque no es primera vez que estás en el teatro, pero ya en esta otra faceta. Hermoso. Fue una preparación muy ardua. Ensayamos cinco meses para hacer Cats. Y también estamos en paralelo con Mamma Mía. Estamos Mamma Mía con Cats. Y de verdad que es un viaje súper lindo. Yo agradezco. Yo siempre digo en las entrevistas cuando me hablan de Cats, estoy en un lugar favorecido. Y más en Chile, el 1% del 0,1% hace musicales en Chile. Nadie. Y Luis Fierro, que es el productor, se atreve a comprar esta licencia original, que es lo más heavy. Entonces, hacemos Cats con todo lo que es Cats en Londres. O sea, él no puede salirse de nada que no tenga que... Todo es tal cual, lo que ellos digan, ¿cachai? Y ahora nos presentamos el 31 de agosto en Viña, en el Teatro Municipal, y el 1 de septiembre también hay. Y ahí viene una gira por Chile que ya estamos haciéndola. Y ha sido hermoso. Ese creo que es un regalo que el arte me dio. Creo que es un regalo bonito. Y que lo he disfrutado. Y hay gente que me ha conocido por el teatro musical, porque hay gente que no ve tele, y que sí gusta mucho el teatro musical. Entonces, me he encontrado con gente que me dicen, ¿de dónde saliste? Yo digo, no, yo salí de la guatita de mi mamá. Y hoy día estoy cantando. Y estoy cantando aquí. Y me toca hacer Grisabella en Cats. Grisabella es una gatita que ha sufrido harto, y que viene como a reivindicarse un poco con el grupo de gatos que no la quieren ahí, pero después le dan la oportunidad. Pero es como la protagonista al final. Es que hay varios protagonistas. Creo que Cats tiene mucha... Yo canto la canción que es como emblemática, así, Memories. Sí, por la que yo he cantado, ¿te acordás? Ahí en el musical de... Ah, de verdad. Esa canción es maravillosa. Esa canción es increíble. Es increíble. Y bueno, y Mamamía también tiene lo suyo. Ay, tararea, mamá. ¿Cómo es la de... Por favor. Ay, que se me olvidó. Ah, se echa muy bien. Luna, mira el brillo de luna, ilumina el recuerdo, ilumínalo ya. Si ahí encuentras la esencia de la felicidad, otra vida nacerá. Ay, qué bonita la canción. Tienen que ir, tienen que ir. Sí, sí, o sea, cuando normalmente está acá en Santiago, de todas maneras vamos a ir, porque es un musical a nivel internacional, ¿no? Y tener la posibilidad de verlo también. La producción es increíble. La producción es increíble. Somos veintitantos artistas en escena. Sí, no, impresionante. Bailarines, actores, cantantes. Y después te desangrá y... Sí, se me sale así. ¡Ah! No, yo voy a llorar. No, esa canción, de verdad que esa canción... O sea, este personaje que me ha tocado desde Grisabella ha sido como... Muy complejo hacerlo, porque ella es una gatita que viene de haber sufrido. Y ojo que Cats no es una caricaturización de los gatos. Es como caracterización. Entonces, es como que tenés que moverte como un felino. No es como... No es una caricatura. Lógico. ¿Cachai? Y además muy humanizado en lo emocionado. Muy humanizado, claro. Entonces, y esta canción habla como de la... Es mi última oportunidad con ellos. Es como la última oportunidad que tengo para que ellos me acepten en su grupo. Oye, ¿tu hija te fue a ver? Sí. ¿Y qué te dijo? La frase. Mamá, eres seca. Me decía mamá. Lo hacía súper bien. Y ella va a todas mis cosas. Sí. ¿Obligada de repente? Otra vez no. Pero es tu fan uno. Mi mamá. Tu mamá. Y mi Toño. Ellos son mis fans. Y Mamá Mía también es la otra parte. Pues Mamá Mía es como Dona. Me toca ser Dona en Mamá Mía. Y Dona es como... Yo creo que todas tenemos algo de Dona. Sí. O sea, la Dona es como loca. Ella es como que quiere hacer las toas. Como que ella es mamá y también es empresaria. Y quiere... Y se cansa y llora y se frustra. ¿Y con Ani Murat? Sí. Yo pensé hacer cover de Ani Murat. Era ella y yo como Dona. Y también hermoso. O sea, precioso ese musical. Ojalá se haga en Santiago para que la gente lo vea. Yo lo paso increíble. Te juro que el teatro musical es como... Es un privilegio. Es un privilegio que no todos pueden tener. Y por eso te digo, me siento en un lugar favorito. Ese ingrediente que es personificar a otro. Que es interpretar. Y ahí igual hay una libertad adicional. Claro. Porque en la música uno se desnuda personalmente. Ajá. Que está muy bonito y todo. Pero encarar, encarnar a otra persona como que te libera. Y ese personaje lo han hecho otros también. Entonces es como difícil la tarea de hacerlo propio también. Sí. O sea, Grisabela tiene un tono, ¿no? De personaje, pero tenés que hacerlo como lo haría la Carolina Soto. Grisabela. Y más con personajes tan conocidos, po. Claro, y Dona también. Claro, todos tienen eso, lo que está en su inconsciente colectivo. Pero cómo le das esa uniqueness tuya. Sí, no. El teatro musical, como decía la Fran, es un privilegio para algunos artistas. Otros artistas no están ahí con el teatro musical, po. Sí, me da. Pero yo así, de verdad que lo paso increíble. Hay un elenco increíble. En ambas comedias, o sea, en ambas musicales, hay un elenco increíble. Es que además se mezcla todo. Eso es lo bonito del teatro musical, porque se mezcla todo. Baile, canto, actuación, no sé, porque tenés que estar ahí como para las entradas, para las salidas. Porque no es tan... Porque la gente ve el resultado final, po. Pero antes de eso, para Mamá Mía ensayamos también cinco meses, cuatro meses. Pero es que además la canción en un musical es un instrumento para contar algo. No es la canción el fin. En un musical la canción es el medio. Sí. Entonces es súper potente. Por eso es una cuestión tan increíble. Porque tú no estás diciendo la canción es linda o fea. Tú tenés que comunicar algo a través de la canción. Aunque la persona no hable el idioma, la persona va a entender lo que estás diciendo. Claro. Yo he visto musicales en otros idiomas. Y no importa. No, el idioma finalmente es un adorno nomás. Porque la música... Bueno, sueños por cumplir, yo quiero que lo contestemos ahora. Porque sueños, pero literales. Yo creo que lo decretemos hoy día. Y lo otro, ¿qué pasó con el Festival de Viña? Andrea Bocelli. Con Andrea Bocelli. Oye, pero yo hice la media campaña. De ahí que no nos vemos. Yo estoy muy molesto. Yo estoy muy molesto. Hice la media campaña. ¿Qué pasó ahí, Carola? Porque en el programa Sin Culpa, que anima aquí la Fran en TV Más. Que volvemos. Volvimos, ¿no? Ya volvimos. Ya volvimos. Tú dijiste que el sueño era estar en el Festival de Viña del Mar con Andrea Bocelli. Porque él supuestamente iba a invitar a algún artista chileno. Yo pensaba. Claro, eso es lo que se rumoreaba. Se rumoreaba. Pero no pasó nada. No, yo me hice la invitada, sí. Básicamente me hice la invitada. Pero ¿sabés qué? Como que... Ya, con mi equipo como que hablamos. Y dije, ya sabés qué. Voy a plantearlo en redes sociales. Porque yo quiero hacerlo. Y qué mejor que ocupar mis redes para... No era algo de marketing o de publicidad. Ah, no. A mí el tipo me encanta. Encuentro que es un artista excepcional. Y yo me dediqué a ver, no por Festival de Viña, sino que vi lo que él hacía en otros países con otras cantantes. Exacto. Y él invitaba a otras cantantes a cantar a su concierto. Como le que fue Alejandro Sanz con Javiera Mena. Claro. Entonces yo dije, ¿por qué yo no? Si yo puedo. Yo dije, bueno, yo capaz que no se van a soprano, pero puedo cantar en mi estilo. Yo había cantado Vivo por Ella en México con otra cantante, con Carlos Rivera. Había cantado Portivo de la Red también. ¿Con Carlos Rivera? Claro, en mi final del programa ya. Imagínate. Y cachai que dije, ¿por qué no, po? Sí, po. Entonces empecé a hacer una campaña, hablé con algunos medios y me ayudaron Caletas. Y de verdad que yo, por eso digo, soy súper favorecida porque me creyeron. Así como, oye, quiero hacer campaña, ¿me ayudáis? Sí, vamos. Fum. Hablé con todos los que tenía que hablar, pero no se pudo porque el jefe máximo me dijo, ¿por qué no? Me dijo, mira, es un show muy complejo de montar. Ellos vienen montándose el show hace octubre del año anterior y él es como, era súper así metódico y él le trae a su show establecido para esta ocasión y lamento esta vez me dijo no poder ayudarte, me hubiese encantado. Y ahí yo, ahí yo, ahí corté misión. Pero antes de eso, güey, pero de lo juro, le escribí a todo mundo. Me pude dar, yo decía, me pude dar el contacto del, del, del Big Broad, así del que vi. Sí, y le escribí. Y me respondió el, 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 el gordo, el pez gordo y me respondió. Qué increíble. Y me dijo, claro, perdón, buena onda, pero el show ya está listo. Como que el puzzle no había como desencajarlo. No hay publicidad mala. Y yo no, yo no lo hice para hacerme publicidad. Yo lo hice porque era un, es un deseo mío, no era. Es un deseo mío. Entonces no es que yo haya abortado misión por esta vez. En algún momento se me va a dar cantar con el caballero aquí o en otra parte. O sea, Carola, el, 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 déjame ver si entiende bien. Del, del equipo de Andrea Bocelli dijeron que no se podía porque ya el show estaba armado. Sí. O de la producción del Festival de Viña. No, 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 del equipo de Andrea Bocelli. Del equipo, o sea, llegaste a la, a donde tenías que llegar para hacer la pregunta, digamos. Qué increíble. Mira. Qué seca. Sí, entonces, y fue como, y fue muy buena onda. Y después me contacté con la gente del Festival. Claro. Y fue como, pucha caro, no, no se puede. Y después empezaron a salir otros nombres, como a la gente, empezaron a preguntar a raíz de mi, de mi, de mi campaña. Exacto. A quien le gustaría ver a la, a quien te gustaría ver con Andrea Bocelli, la gente empezó a opinar. Y tuve muy beneficioso la respuesta de la gente. Fue, fue bonito. Me, me di cuenta de que, de que estoy en el ADN de la gente, aunque no escuché mi música, pero estoy. Como que mi, mi nombre es marca de decir, uy, ella podría cantar. Totalmente. Ella podría cantar. Y me di cuenta que, que la gente valora eso de mí, como que, oye, la, la mina ya perrada, como me decían, oye, pero te basaste, ¿no? Te da vergüenza. Yo decía, ¿por qué me das vergüenza? Si yo creo un beneficio para mí, ¿cómo me das vergüenza? Entonces, ahí vuelvo a lo que hablamos al principio, los sueños. En el fondo, hay que perseguirlos, ¿pocachai? En el fondo, el Andrea Bocelli no cacha quien soy, no iba a venir a mi casa. Oye, ¿te gustaría cantar conmigo? Ni cagando. No, pues no se te va a poner afuera. Yo tenía que ir a hablar con él y llegar a donde fuera. También tengo mis contactos ahí, y por ahí, entonces, fue como, dame el correo a este hombre, por favor. Como dice, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Pero, por supuesto. Y ahora nos tenemos que ir a una breve pausa comercial. Vamos. Vamos. Al regreso seguimos hablando. ¿Cuándo somos tan distintos a través de Radio Agricultura? Estamos con Carola Soto. Llevamos. Hola. Estamos juntos. Claro. Juntos. Todos los días. Todo el día. En Radio Agricultura. Y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí, en Radio Agricultura 92.1. En retención, aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en Agricultura.cl. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos en Conectados con Agricultura. Más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Somos tan distintos realmente a Carola Soto. Aquí estamos en Radio Agricultura, en Agricultura TV y también a través de nuestro Spotify. Somos tan distintos. Junto a Juan Pablo, que era todo un hombre con el que duermo y me levanto. Gracias, mi amor. Qué bueno. Qué bueno. Eso es súper importante. Porque imagínate que no duermiéramos y no levantamos. Y con el que, no me interrumpas, por favor, hemos cumplido muchos sueños. Así es. Y hemos también sido la persona que está al lado cuando queremos renunciar a ellos o cuando creemos que no somos suficientes para cumplirlos. Y hoy día está con nosotros una gran referente de resiliencia, insistencia, coherencia. Porfear. De trabajo. De trabajo. De mucho trabajo. Absolutamente, Carola. De talento. Y de que no todas las cosas sean tan fáciles. Porque tú decís, talento no es lo único. No, no es lo único. Uno podría pensar, oye, esta está tocada con la varita mágica. ¿Qué más quieres si tiene una voz privilegiada? Y te has tenido que sacar la cresta igual. Pero le doy la grasa a mi garganta todos los días. Sí, claro. Porque tengo una garganta espectacular, hermosa, que me acompaña y me da de comer. Entonces, es importante agradecer eso. Como yo siempre digo, gracias. Gracias por haberme acompañado en los musicales, qué sé yo. Pero sí, el talento es una parte. Pero lo demás también es importante, importantísimo. ¿Sueños por cumplir, Carola Soto? Sueños por cumplir. Pero literales, vamos. No, conquistar otros lugares. ¿Otros países? Otros países, claro. Por supuesto, que mi música se escuche en todo el mundo. En todo el mundo, en todas las lenguas, en todo... No hay límite de eso. ¿Ahí hay música en otro lenguaje también? Sí, por supuesto. ¿Inglés? Por supuesto que sí. Inglés, portugués, italiano. No sé, como que... Yo creo que uno puede aprender cosas. Cuando uno quiere, voy a aprenderlas todas. ¿Algún himno? ¿Qué te gustaría hacer, ponte tú? No sé. No sé. ¿Oberturas? Oberturas, como... No, no, no. Eso no lo tengo como aquí. ¿Concierto, entonces? Concierto. ¿Tu música, tu música? Como concierto es muy, 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 muy famoso, muy popular. Y que mi música siga conquistando espacios. Chicos, grandes, da lo mismo. Y seguir en el inconsciente de la gente. Creo que eso es un premio. Y seguir conquistando las nuevas generaciones. Absolutamente. Yo creo que eso también es una gran pega. Es pega. Porque la gente que te conoció hace 20 años, pues, rojo, hoy día tiene 40. 40. O tiene 50. Todos tenemos 40. Exacto. Mono, 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 se me acaba de ocurrir una idea increíble. ¿Qué pasó? Que la fiesta del gran hermano hagan una noche romántica. Inviten a las mejores exponentes de música romántica de Chile. A la Carola Soto, a la Consuelo Schuster, a la Fran Sfeir. Esa huevona que se jura que canta la rajada. Pero tiene un temazo. Oye, pero en serio, y así todos agarran y hacen todas esas cosas. Y hay que proponerse a la Valencia. Pero pongámosle a Carlos Valencia. Y nos vamos a Argentina, amiga. Vamos. Hacemos tres días shopping. Vamos ahora ya, vamos al tiro. Oye, la fiesta el viernes, fiesta romántica. Sabéis que eso, sabéis que no es mala idea. Imagínate, entramos a la casa, entramos a la fiesta con Américo. Imagínate, vamos, tres exponentes de la música romántica. Entramos a la casa. Y entramos a la casa. No, y ahí... Y ahí se agarran entre todos. Yo quiero abrazar, yo tengo un favorito ahí. ¿Cuál te gusta a ti? Yo encuentro bonito al Pedro Astorga. Pedro Astorga. Sí, es lo máximo. ¿Te gusta? Sí, no me gusta. Es como que él es de verdad. Mira. Y me cae mal una también. ¿Quién? No, no lo voy a decir. Dilo, si me invita ahí. Dilo, dime. No, es que encuentro que... No, mejor no. No, mejor ya, ya. No, pero sí, lo he visto. No lo veo siempre porque me quedo dormida. No hay mala publicidad, Carola. No, no, no. Pero encuentro que ya pasó... Las descalificaciones ya se pasaron de moda. Como que la gente se descalifica mucho. Y creo que si bien Gran Hermano es un reality que expones tu vida, o sea, tu forma. Pero hay gente que entra con un juego muy maquiavélico. ¿Que la Angélica? No, no, no. Varias, pues, varias. Pero entran con... La Michele. Entran con... No, fíjate que la encuentro bien honesta ella. ¿Quién entonces? No, no, no. Pero en el fondo creo que no se usa descalificar a la gente. Vamos a poner, adivine quién es la que... No se usa descalificar a la gente. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, me encantó la idea. Me encantó la idea. 25 de septiembre... Para irmos a trobar, primera fecha de despechada. Para que vayas. ¿Despechada o despechada? O despechade. Lo que sea. Pero vayan. No se van a arrepentir. Todos los que tienen despecho, vayan a gritar ahí a pulmón suelto. Eso. Con Carola Soto. Palermo. Teatro Bar, 25 de septiembre, 20 horas. ¿Entradas por? TuComedia.cl TuComedia.cl Es que el link está mi... No sé si estoy diciéndolo bien, pero el link está en mi biografía. Perfecto. Ahí ya lo saben. Un imperdible este 25 de septiembre. Y nosotros nos comenzamos a despedir. Le agradecemos la sintonía como cada día jueves. Y nos encontramos... Cae miércoles a todo esto. Cae miércoles. Sí. Oye, que vayan a Spotify a ver mi... Vayan a Spotify a escuchar, te lo juro. Y a ver, o en YouTube, el videoclip. Es que te lo juro que lo van a pasar, chancho. Te lo juro que podíamos ir a la gran hermano. También. Te lo juro que fue una idea. Uy, tuvo buena la idea. Uy, qué buena idea. Te lo juro que te admiro a Carlos Valencia. Te admiro profundamente, Carola Soto. Eres la mejor. Y ahí yo las veo mientras yo estoy haciendo el programa. Ustedes están cantando. Sí. Pero cuidadito allá. Ya. Un abrazo. Chao. ¿Te gusta el que te diga? Cuidado, cuidado tú. Ey, ey, ey. Chao, chao. Chao, chao.